Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un novia en el canal Saber Gordón. Yo soy su servidor, Paulo Gordón, y yo estoy bien, espero que ustedes están bien. Hoy les traigo a todos los países que han participado alguna vez en el torneo más importante a nivel de selecciones de Europa, la Eurocopa. Desde su primera edición en 1960, hasta su más reciente y pasada edición del 2016. No voy a incluir datos de la próxima Euro del 2021, porque evidentemente aún no se ha realizado. Una variante que voy a hacer respecto al video anterior de este tipo, es que no pondré la mejor victoria y la peor derrota de cada equipo, para que el video sea ligeramente más corto. Muy bien, ya sin más preámbulos, comencemos. Empecemos con la lista de países que han ido a la Eurocopa una vez. Ellos son la CI, Eslovenia, Noruega, RF, Yugoslavia, Letonia, Albania, Eslovaquia, Gales, Irlada del Norte e Islandia. Comencemos con uno de los equipos más peculiares que han ido alguna vez en este torneo. Se trata de la CI. Y si, tú te preguntarás, ¿qué es la CI? O mejor dicho, ¿qué era la CI? Bueno, la Comunidad de Estados Independientes, mejor conocida por sus siglas CI, fue el equipo nacional de fútbol representativo del territorio de la Comunidad de Estados Independientes, después de la disolución de la Unión Soviética, o mejor conocida como la URSS, en 1991. Participó en la Eurocopa del 92 en reemplazo de la selección de fútbol de la URSS, que estaba clasificada antes de la disolución de ese país. Entonces, como acabo de decir, la CI participó por primera y única vez en este torneo en la edición de Suecia 92. Ahí no pasé de la fase de grupos. Estas fueron sus estadísticas totales. Jugó tres partidos, de los cuales no ganó ninguno, empató dos y perdió uno. Continuamos con un país exyugoslavo. Se trata de Slovenia. Participó por primera vez en este torneo en la edición del 2000. Ahí no pasó de la fase de grupos. Al igual que la CI, jugó tres partidos, de los cuales no ganó ninguno, empató dos y perdió uno. Ahora vamos con Noruega. Al igual que Slovenia, este país nórdico apareció por primera vez en este torneo en el 2000. No tuvo una destacada participación. Quedándose en la fase de grupos. Jugó tres partidos, de los cuales ganó, empató y perdió uno. Cabe mencionar de que Noruega estará en los play-offs para la Euro de 2021. Por lo que es posible de que los nórdicos regresen a este torneo en el próximo año. Continuamos con la RF Yugoslavia. O mejor conocida como la República Federal de Yugoslavia. Ojo, no confundir con la Yugoslavia 100% real no fake. Después de la muerte de Yugoslavia, se crearon varios países. Uno de ellos fue la RF Yugoslavia, posteriormente llamada Serbia y Montenegro, el cual se creó su selección nacional. Pero en 2006, Serbia y Montenegro se separaron y crearon sus propias selecciones nacionales, dando por muerta a la RF Yugoslavia, alias Serbia y Montenegro. Bueno, la RF Yugoslavia apareció por primera y única vez en la Eurocopa en el 2000. Ahí logró llegar hasta los cuartos de final. Jugó cuatro partidos, de los cuales ganó y empató uno, y perdió los otros dos. Continuamos con otro país muy peculiar. Ahora es el turno de Letonia. Uno de los países más modestos que han ido a este torneo. Siendo el único país báltico, de momento, que puede presumir de haber ido a una Eurocopa. Apareció por primera vez en este torneo en la edición del 2004. Como era predecible, no superó la fase de grupos. Disputó tres partidos, de los cuales no ganó ninguno. Empató uno y perdió los otros dos. Ese único empate fue ante nada más y nada menos que Alemania. A partir de ahora, todos los equipos que veremos a continuación de este grupo, jugaron su primera Eurocopa en 2016. El primero de ellos es Albania. Las Águilas de Albania fueron los únicos debutantes de Francia en 2016 que no superaron la fase de grupos. Albania jugó tres partidos, de los cuales ganó uno y perdió los otros dos. No empató ninguno. Continuamos con Eslovaquia. Los eslavos lograron llegar hasta los octavos de final, en su primera y de momento única aparición. Jugaron cuatro partidos, de los cuales ganaron uno, empataron otro y perdieron los otros dos. Hay que mencionar que Eslovaquia estará en los play-offs rumbo a la Euro del 2021, por lo que es posible que aparezca por segunda vez consecutiva en este torneo en el próximo año. Ahora vamos con uno de los equipos revelación de la Euro 2016. Se trata de Gales. En su primera aparición en este torneo, Gales logró la hazaña de llegar hasta las semifinales. Los dragones de Gales jugaron seis partidos, de los cuales ganaron cuatro y perdieron los otros dos. No empataron ninguno. Cabe mencionar que Gales participará por segunda vez consecutiva en este torneo en 2021. Continuamos con Irlanda del Norte. En su primera aparición, los Esmeraldas del Norte lograron llegar hasta los octavos de final. Jugaron cuatro partidos, de los cuales ganaron uno y perdieron los otros tres. No empataron ninguno. Cabe mencionar que Irlanda del Norte, al igual que Eslovaquia, estará en los play-offs rumbo a la próxima Eurocopa, por lo que es posible que aparezca por segunda vez consecutiva en este torneo en el próximo año. Y culminamos con este grupo con Islandia, el país que tiene más volcanes que jugadores de fútbol profesionales. Como muchos recordarán, los vikingos lograron la hazaña de llegar hasta los cuartos de final en la Euro 2016. Jugaron cinco partidos, de los cuales ganaron y empataron dos y perdieron solo uno. Hay que mencionar que Islandia, al igual que Eslovaquia e Irlanda del Norte, estará en los play-offs para la Euro del 21, por lo que es posible que los vikingos aparezcan por segunda vez consecutiva en este torneo en el próximo año. Ahora vamos con el grupo de países que han ido a la Eurocopa dos veces. Ellos son Escocia, Bulgaria, Austria y Ucrania. Empecemos con los escoceses. Escocia participó en las ediciones del 92 y 96. En ninguna de esas dos logró superar la fase de grupos. Jugó seis partidos, de los cuales ganó dos, empató uno y perdió tres. Hay que mencionar de que Escocia estará en los play-offs rumbo a la próxima Eurocopa, por lo que es posible que los escoceses vuelvan a esta competición en 2021. Continuamos con Bulgaria. Los búlgaros fueron a las ediciones del 96 y 2004. En ninguna de esas ediciones superó la fase de grupos. Jugó seis partidos, de los cuales ganó solo uno, empató otro y perdió cuatro. Al igual que Escocia, Bulgaria estará en los play-offs rumbo a la próxima Eurocopa, por lo que es posible que los búlgaros vuelvan a este torneo en el próximo año. Ahora vamos con Austria. Austria fue a las ediciones del 2008 y 2016. En ninguna superó la fase de grupos. Jugó seis partidos, de los cuales no ganó ninguno, empató dos y perdió los otros cuatro. Como podemos ver, los números de Austria en Eurocopa son muy malos. Ya veremos cómo le irá a Austria en la próxima Eurocopa del 21, en donde aparecerán por tercera vez en este torneo. Y culminamos con este grupo con Ucrania. Los ucranianos aparecieron en las ediciones del 2012 y 2016. En ambas no superaron la fase de grupos. Cabe mencionar de que aparecerán por tercera vez consecutiva en este torneo en 2021. De momento, Ucrania ha jugado seis partidos en esta competición, de los cuales ganó uno y perdió los otros cinco. Ya veremos cómo evolucionarán los números de Ucrania en la próxima Eurocopa. Ahora vamos con el trío de países que han ido tres veces a la Eurocopa. Ellos son Checoslovaquia, Irlanda y Polonia. Empecemos con la extinta Checoslovaquia. Apareció en las ediciones del 60, 76 y 80. Su mejor presentación fue en el 76, en donde salió campeón. Nota. Después de la muerte de Checoslovaquia, la FIFA designó a la República Checa como su heredera oficial, por lo que los checos heredaron todos los logros de Checoslovaquia, incluyendo su Eurocopa. Ahora vamos con los números. Checoslovaquia jugó seis partidos, de los cuales ganó uno, empató otro y perdió cuatro. Continuamos con Irlanda. Los Esmeraldas aparecieron en las ediciones del 88, 2002 y 2016. Su mejor resultado fue en 2016, en donde llegaron hasta los octavos. Irlanda ha jugado diez partidos en este torneo, de los cuales ganó y empató dos y perdió los otros seis. Cabe mencionar que el país Esmeralda estará en los play-offs para la Euro del 21, por lo que es posible que aparezca por cuarta vez en este torneo en el próximo año. Y culminamos con este grupo con Polonia. Los polacos participaron en las ediciones del 2008, 2012 y 2016. El mejor resultado de Polonia fue en 2016, en donde llegaron hasta los octavos de final. Cabe mencionar de que Polonia participará por cuarta vez consecutiva en la próxima Eurocopa. De momento, estas son sus estadísticas. Ha jugado diez partidos, de los cuales ganó dos, empató cinco y perdió tres. Ahora vamos con el grupo de países que han ido cuatro veces a la Eurocopa. Ellos son Yugoslavia, Grecia, Suiza y Turquía. Empecemos con este grupo con Yugoslavia. Este extinto país participó en las ediciones del 60, 68, 66 y 84. Sus mejores resultados fueron en el 60 y 68, en donde fue subcampeón. Cabe resaltar de que Yugoslavia se retiró en la Euro del 92, debido a la guerra de los Balcanes. En su reemplazo fue Dinamarca. Lo más curioso es que eventualmente, Dinamarca terminó como el campeón de esa Eurocopa. Bueno, veamos los números de los balcánicos en este torneo. Jugaron nueve partidos, de los cuales ganó dos y perdió los otros siete. Tres de estas derrotas fueron en la prórroga. Continuamos con Grecia. Los helenos fueron a las ediciones del 80, 2004, 2008 y 2012. Sin duda, su mejor presentación fue en el 2004, en donde, como algunos recordarán, salió campeón. Grecia ha jugado 16 partidos en este torneo, de los cuales ganó cinco, empató tres y perdió ocho. Cabe resaltar que una de esas cinco victorias fue en la prórroga. El siguiente país es Suiza. Los helvéticos fueron a la edición en el 96, 2004, 2008 y 2016. Su mejor resultado fue en el 2006, en donde llegó hasta los octavos de final. Cabe mencionar que participará por quinta vez en este torneo en 2021. De momento, los suizos han jugado 13 partidos en este torneo, de los cuales ganó dos partidos, empató cinco y perdió seis. Y culminamos con este grupo con Turquía. Los otomanos participaron en la edición en el 96, 2000, 2008 y 2016. Su mejor resultado fue en 2008, en donde llegó hasta las semifinales. Al igual que Suiza, hay que mencionar de que Turquía participará por quinta vez en este torneo en 2021. La media luna, de momento, ha jugado 15 partidos en esta competición, de los cuales ganó cuatro, empató dos y perdió nueve. Ahora vamos con el grupo de países que han ido cinco veces a la Eurocopa. Ellos son la Unión Soviética, Bélgica, Rumanía, Croacia y Rusia. Empecemos con la Unión Soviética. Los soviéticos fueron a las ediciones del 60, 64, 68, 72 y 88. Su mejor resultado fue en la primera Eurocopa de la historia, en donde fue campeón. Nota, después de la muerte de la URSS, todos sus logros fueron heredados por Rusia, incluyendo su Eurocopa. Ahora vamos con los números. En este torneo, la Unión Soviética jugó 13 partidos, de los cuales ganó siete, empató dos y perdió cuatro. Cabe mencionar que una de las victorias fue en la prórroga. Continuamos con Bélgica, un país que está endeudado en la Eurocopa. Participó en las ediciones del 72, 80, 84, 2000 y 2006. Cabe mencionar que participará por sexta vez en la Eurocopa en 2021. De momento, su mejor resultado fue en la edición del 80, en donde quedó subcampeón. Por el momento, los Diablos Rojos han jugado 17 partidos en este torneo, de los cuales ganó siete, empató dos y perdió ocho. Continuamos con Rumanía, el país de Drácula fue a las ediciones del 84, 96, 2000, 2008 y 2016. Su mejor resultado fue en el 2000, en donde llegó hasta los cuartos de final. Los rumanos han jugado 16 partidos en este torneo, de los cuales ganó uno, empató cinco y perdió diez. Números muy lamentables. Cabe mencionar que Rumanía estará en los playoffs para la próxima Euro del 2021. El siguiente país es el actual subcampeón del mundo, Croacia. Los ajedrezados fueron a las ediciones del 96, 2004, 2008, 2012 y 2016. Sus mejores resultados fueron en el 96 y en el 2008, en donde lograron llegar hasta los cuartos de final. De cabe mencionar que Croacia aparecerá por sexta vez en este torneo en 2021. De momento, los croatas han jugado 18 partidos en este torneo, de los cuales ganaron ocho, empataron cinco y perdieron otros cinco. Una de esas derrotas fue en la prórroga. Y culminamos con este grupo con Rusia. Como un país 100% independiente, Rusia ha ido a las ediciones del 96, 2004, 2008, 2012 y 2016. Su mejor presentación fue en el 2008, en donde llegó hasta las semifinales. Cabe aclarar que Rusia tiene una Eurocopa, pero como vimos en el apartado de la Unión Soviética, esa euro no la consiguió como un país 100% independiente, sino que fue heredada de su padre, la URSS. Hasta 2016, Rusia ha jugado 17 partidos en este torneo, de los cuales ganó cinco, empató tres y perdió nueve. Muy bien, ahora vamos con el par de países que han ido a la Euro seis veces. Ellos son Suecia y República Checa. Empezamos con el país nórdico. Suecia fue a la edición en el 92, 2000, 2004, 2008, 2002 y 2006. Su mejor resultado fue en la Euro, que ellos fueron los anfitriones. Ahí llegaron hasta las semifinales. Cabe mencionar de que Suecia participará por séptima vez en este torneo en 2021. De momento, Suecia ha jugado 20 partidos en este torneo, de los cuales ganó cinco, empató seis y perdió nueve. Continuamos con la República Checa. Como un país 100% independiente, la República Checa ha ido a la edición en el 96, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016. Cabe mencionar de que los checos aparecerán por séptima vez consecutiva en este torneo en 2021. De momento, su mejor resultado fue en el 96, en donde fue subcampeón. Cabe aclarar que Chequia tiene una Eurocopa, pero al igual que Rusia, esa Eurocopa no la consiguió con un país 100% independiente. En este caso, fue heredada de Checoslovaquia. Por el momento, la República Checa ha jugado 24 partidos en este torneo, de los cuales ganó 10, empató 3 y perdió 11. Tres de esas derrotas fueron en la proga. Ahora vamos con el país caído siete veces a la Eurocopa. Ese es el actual monarca de este torneo y de la Liga de Naciones. Ese es Portugal. Los lusos fueron a las ediciones del 84, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016. Su mejor presentación fue en la pasada edición del 2016, en donde, como muchos sabrán, salieron campeones. Cabe mencionar de que Portugal aparecerá por octava vez en este torneo en 2021. De momento, estos son sus números. Ha jugado 35 partidos, de los cuales ganó 18, empató 9 y perdió 8. Hay que mencionar que dos de las victorias y de las derrotas fueron en la prórroga. Continuamos con el país caído ocho veces a este torneo. Ese es Dinamarca. La dinamita roja fue a las ediciones del 64, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004 y 2012. Su mejor presentación fue en el 92, en donde fue campeón, gracias a la guerra de los Balcanes. Cabe mencionar de que Dinamarca aparecerá por décima vez en este torneo en 2021. De momento, ha jugado 27 partidos en este torneo, de los cuales ganó 7, empató 6 y perdió 14. Ahora vamos con cuatro titanes del viejo continente. Esos cuatro han ido nueve veces a la Eurocopa. Ellos son Francia, Italia, Inglaterra y los Países Bajos. Todos estos cuatro aparecerán por décima vez en este torneo en 2021. Empecemos con el vigente campeón del mundo. Los galos fueron a las ediciones del 60, 84, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016. Ha salido campeón en dos ocasiones, en el 84 y en el 2000. Han jugado 39 partidos en este torneo, de los cuales ganaron 20, empataron 9 y perdieron 10. Tres de esas derrotas y una, digo, perdón, tres de esas victorias y una de las derrotas fueron en la prórroga. Curiosamente, la única derrota de Francia en la prórroga fue en este torneo, fue en la final que perdieron en casa ante Portugal, en 2016. Continuamos con Italia. La Zurra estuvo en las ediciones del 68, 80, 88, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016. Salió campeón solo una vez en el 68. Es decir, Italia tiene una enorme sequía en este torneo. De momento, ha jugado 38 partidos en esta competición, de los cuales ganó y empató 16 y perdió 6. Una de esas derrotas fue en la prórroga. Ahora vamos con un país que está endeudado en este torneo. Se trata de Inglaterra. El equipo de La Rosa participó en las ediciones del 68, 80, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2012 y 2016. En ninguna de esas ediciones salió campeón. Su mejores resultados fueron en el 68 y en el 96, en donde llegaron a las semifinales. Qué irónico que el supuesto creador del fútbol tenga la vitrina vacía de Eurocopas, una competición regional. Ya veremos si en 2021 eso cambiará. De momento, los tres leones han jugado 31 partidos en este torneo, de los cuales ganaron y perdieron 10 y empataron 11. Y culminamos con este grupo de gigantes con Holanda, digo, Países Bajos. La naranja mecánica fue a las ediciones del 76, 80, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008 y 2012. Su mejor resultado fue en el 88, en donde fue campeón. En este torneo ha jugado 35 partidos, de los cuales ha ganado 16, empatado 9 y perdido 10. Una de las victorias y otra de las derrotas fueron en el tiempo extra. Ahora vamos con el país caído a 10 Eurocopas. Ese es España. Cabe mencionar de que España participará por oncea vez en este torneo en 2021. La Furia Roja ha estado en las ediciones del 64, 80, 84, 88, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016. Ha salido campeón en el 64, 2008 y 2012. Es decir, en tres ocasiones. Siendo junto a Alemania las selecciones más laureadas del torneo. En esta competición España, de momento, ha jugado 40 partidos, de los cuales ha ganado 19, empatado 11 y perdido 10. Una de las victorias fue en la prórroga. Y culminamos con el país caído a 12 Eurocopas. Ese es Alemania. Cabe mencionar de que los teutones participarán por décimo tercera vez en este torneo en 2021. Ojo, cabe aclarar que acá incluyo los datos de Alemania Federal. Los teutones han estado en todas las Eurocopas desde el 72. Ha salido campeón en las ediciones del 72, 80 y 96. Siendo junto a España las selecciones más ganadoras del torneo. Hasta 2016, Alemania ha jugado 48 partidos en la Eurocopa. De los cuales ganó 26, empató 12 y perdió 10. Dos de esas victorias fueron en el tiempo extra. Muy bien, antes de terminar con este extenso video, vamos a ver al único equipo, de momento, que guardará su primera Eurocopa en 2021. Ese es Finlandia. Finlandia hizo una gran eliminatoria, quedando segunda en su grupo, solo por detrás de una resucitada Italia. La gran figura de este equipo es el actual delantero del Norwich, Temu Pukki. El finés anotó 10 de los 16 goles de su selección en estas eliminatorias. Ya veremos cómo le irá a estos novatos en la próxima Eurocopa. Ahí quedaron ubicados en un grupo muy complicado. Junta a Bélgica, Rusia y Dinamarca. Ahora vamos a ver a todos los equipos que pueden debutar en la próxima Eurocopa. Todos estos equipos de esta lista estarán en los play-offs para este certamen continental. El primero de ellos es Bosnia y Herzegovina. Bosnia, como un país 100% independiente, ya fue a un mundial, pero aún no sabe lo que es ir a una Eurocopa. Aunque eso puede cambiar en 2021. Bosnia estará en la ruta B de los play-offs. Primero tendrá que superar a Irlanda del Norte. Si lo logra, posteriormente tendrá que superar a Irlanda o a Eslovaquia en la gran final. Los siguientes países que son aspirantes a debutar en la próxima Eurocopa tienen en común de que estarán en la ruta C de los play-offs. Ellos son Israel y Serbia. Israel, por su parte, primero tendrá que superar a Escocia en Glasgow, en un complicado partido. Si lo logra, luego tendrá que superar a Noruega o Serbia en la gran final. Si Israel clasifica a la próxima Eurocopa, se convertiría en el primer equipo en haber jugado una Copa Asiática y una Eurocopa a lo largo de su historia. Veo poco probable que suceda esto, pero no es imposible. Por el otro lado está Serbia. Cabe resaltar de que Serbia, como una república 100% independiente, no ha jugado ninguna Eurocopa, de momento. En los play-offs, primero tendrá que superar a Noruega en Oslo. Si lo logra, luego tendrá que superar a Israel o Escocia. Y culminamos con cuatro equipos modestos que pueden debutar en la próxima Eurocopa. Ellos son Georgia, Bielorrusia, Macedonia del Norte y Kosovo. Aunque usted no lo crea, uno de estos cuatro estará sí o sí en la próxima Eurocopa, ya que los cuatro estarán en la ruta D de los play-offs. En una semifinal, chocarán Georgia y Bielorrusia en Tiflis. Y en la otra se enfrentarán Macedonia del Norte y Kosovo en Skopji. Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán en la gran final. Ya veremos quién de estos cuatro será el gran afortunado de jugar una Eurocopa. Me encantaría leer sus pronósticos en los comentarios. Bueno chicos, acá termina este video de casi media hora del día de hoy. Ya sabes, si te gustó dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Una vez hecho esto, tienes que poner la opción de todas las notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También compártelo con tus amigos. Acá al lado y en la descripción te dejaré otros videos del canal muy interesantes. Recuerda, quédate en casa. Es el mejor remedio para detener al coronavirus. Bueno, esto ya fue todo por el día de hoy. Saludos a todos, cuídense, chao cracks, hasta la próxima.